... ...en el Ayuntamiento de Segovia pone en marcha la campaña... ...Úsalo con cabeza, para concienciar sobre los efectos... ...de los vertidos inadecuados a la red de saneamiento... ...cada año llegan a la depuradora 230.000 kilos... ...de compresas, tampones, pañales, algodones o textiles. La cantidad de tiempo que necesita para desintegrarse... ...estamos hablando de años y años... ...que llevan plásticos. La nueva ordenanza de vertidos y residuos además... ...incidirá en el vertido de grasas y aceites... ...los establecimientos hosteleros... ...tendrán que instalar un separador de grasas. En el 18 hemos subido mil kilos más en grasas... ...lo cual es preocupante porque como veis... ...las grasas provocan serios problemas. La alcaldesa de Segovia asegura... ...que las modificaciones presupuestarias... ...tienen que aprobarse en bloque... ...porque así se ha tramitado desde intervención. Clara Luquero responde al PP. ...el proyecto de presupuestos está elaborado. Si el Partido Popular muestra una sola intención... ...de facilitar la aprobación del presupuesto... ...con la abstención de un solo concejal... ...en 15 días yo tengo un pleno extraordinario... ...porque está hecho, el documento está hecho. Ciudadanos trabaja en la creación de equipos... ...de cara a las municipales de mayo... ...pero todavía es pronto para hablar de nombres. La intención es presentar candidaturas... ...en las localidades más grandes de la provincia. Seguramente que al 85% de la población... ...que tenemos en Segovia va a tener una lista de ciudadanos... ...para poder votar a las municipales. Las encuestas les dan un procurador en las Cortes... ...pero no descartan llegar a dos o tres. Y Podemos presentar a candidaturas... ...en al menos 10 municipios de la provincia. En la capital, Guillermo San Juan... ...es el único que ha presentado precandidatura... ...sin decidir por el momento... ...si se hará bajo las siglas de Podemos... ...o en coalición con Izquierda Unida y ECUO. Es un camino que es muy largo... ...y que lo estamos llevando con muchísima discreción... ...para intentar que sea lo más viable posible. Prodestur presenta su oferta en Fitur... ...una de las ferias de turismo más importantes del mundo... ...que reúne en Madrid a 165 países. Este año se presta especial atención... ...a la promoción del turismo de observación astronómica... ...y el cicloturismo. Porque estos dos nuevos productos... ...lo que hacen es desestacionalizar... ...un sector tan importante para nuestra provincia... ...y además aumentar el número de pernotaciones... ...que es lo que todos deseamos y buscamos... ...en nuestro medio rural. A siete días para el cierre del mercado de fichajes... ...Álvaro Quevedo abandona Naturpellet Segovia. Se va al UMA Antequera... ...que ha pagado la cláusula de rescisión... ...del jugador madrileño, de 5.000 euros. No solo es un refuerzo para un rival directo... ...sino que además... ...el club segoviano se queda sin una pieza clave... ...y sin apenas margen de reacción.